¿Qué es el proyecto de Descolonización de Memoria Histórica y Identidad Cultural Ancestral? Y pues hay una pregunta que nos debemos de hacer, ¿no? ¿Qué somos nosotros? ¿Somos mestizos? ¿Somos mexicanos? Porque los chinos en China, pues son chinos y hablan su lengua, los Han hablan su lengua, los Han hablan su lengua y que nosotros decimos chino, pero es la lengua de ellos. Y en la India, una civilización también tan antigua como la nuestra, ellos son indios, tienen una memoria histórica ancestral. Es decir, el pueblo-pueblo, no los investigadores, no los académicos. El pueblo-pueblo, igual que en China, tiene una continuidad histórica de sus antepasados, de quiénes son ellos, etc. No con el rigor académico, pero sí cultural de esa sabiduría, de ese banco genético que funciona en los pueblos. Y en México, en esta tierra, nosotros somos mexicas, mexicanos, mestizos. ¿Qué somos, no? La gente dice, yo soy mestizo. Sí, pero ¿qué es ser mestizo? ¿No? Mestizo viene de una mezcla. Pero en este país todo el mundo reconoce a su abuelito español. Nadie reconoce la otra parte. Y además de no reconocerla, no la conocen. No pueden reconocer lo que no conocen. Entonces, el problema de nuestro país es que es una serie de engaños, falsedades, simulaciones, con las cuales se ha podido lograr este proceso de colonización y neocolonización, pues que ha sido muy productivo porque tenía yo un amigo judío. Yo era un joven y él ya era un hombre de edad, comerciante, y él me decía que el problema de México es que éramos muy ricos y que la riqueza no se acababa. Entonces, él me decía que siguen llegando los extranjeros y como Hernán Cortés se siguen haciendo ricos y ricos y ricos. Entonces, pues ese es nuestro problema, que nosotros no sabemos quiénes somos, no sabemos de dónde venimos, no sabemos qué estamos haciendo, ni sabemos a dónde queremos ir. Estamos, como dijo Octavio Paz, en un laberinto, no de la soledad, yo digo de la desolación, de ser un extranjero inculto, ajeno en su propia tierra. Entonces, aquí viene una reflexión profunda. ¿Qué somos en verdad? ¿Qué es lo que dice el Estado? ¿Qué somos? Acabamos de ver con bombo y circunstancia cómo los criollos en el poder actual conmemoraron, y a mí me parecía una casi celebración, la caída de Tenochtitlán, y cómo lo mexica es como el pasado que ellos llaman prehispánico indebidamente, y que ese es el tamaño de la memoria histórica de nuestro país, 196 años, porque de la caída de la fundación de Tenochtitlán en 1325 a su caída en 1521, son 196 años, y de los cuales solamente 81 años tuvieron un relativo poder los mexicas, no como lo pinta el libro de texto y Krauser, sino un relativo poder porque aún en el altiplano central, pues ahí estaba Tlaxcala, por ejemplo, ahí estaba Cholula, Xochimilco, que no eran tributarios de los mexicas. Entonces, ¿cómo poder sustentar un pasado ancestral que tiene 10.000 años? Porque hasta ahorita las investigaciones más recientes es que aquí en Oaxaca, en el Valle de Tlacolula, han encontrado semillas de teocintle, envías de ser maíz, semillas de calabaza, de frijol, de hace 10.000 años. Entonces, bueno, podemos tomar esa una fecha que es comprobada, 10.000 años mínimo, ¿no?, contra 196 años de un inexistente imperio azteca, que es un mito de fundación de los criollos. Ahora, ¿qué somos entonces? Entonces, bueno, nosotros durante 9.500 años fuimos una civilización con carácter endógeno, es decir, nosotros creamos todo el conocimiento por nosotros mismos, fuimos una de las seis civilizaciones más antiguas, y tal vez la que alcanzó el más alto grado de desarrollo en la historia del planeta, y tal vez por eso es que hemos sido castigados de esta manera, es decir, perder la memoria. Hay que entender que somos un pueblo sin memoria, y como persona, como familia y como pueblo, si una persona pierde su memoria, está totalmente desprotegido, es una persona vulnerable, es una persona sin personalidad, es una víctima, ¿no?, del tiempo, de la circunstancia, y de cualquier vival que se le ponga enfrente. Entonces, bueno, ¿qué es lo que nos ha pasado a nosotros? Que, de manera violenta, se inicia una invasión que comienza el 13 de agosto de 1521, justamente con la caída de Tenochtitlán, y es una invasión que justamente la hacen los pueblos nahuas del altiplano. Es decir, ahí nos venden el mito de que los españoles no. Igual que Cortés, que llegó el 1519 con 550 hombres, de los cuales con 400 comenzó su aventura, finalmente Iztlizóchit se le unió con 300 mil guerreros descocanos, y el capitán en jefe de los ejércitos nahuas que pelearon contra los ejércitos mexicas y sus aliados, fue Iztlizóchitl. Entonces, los españoles no tuvieron un papel relevante en la cuestión militar, y también en la cuestión política estratégica. Pues Hernán Cortés era una persona que no hablaba náhuatl, que no conocía la historia, que desconocía todo lo de esta civilización, y que gracias al asesoramiento que recibió de Malinche, una persona, una mujer muy educada, muy preparada, muy inteligente, y muy... una persona con mucho deseo de poder, muy ambiciosa, fue... Ellos dos, Malinche e Iztlizóchitl, fueron la parte operativa realmente de la caída de Tenochtitl. Una persona que está tomando un curso conmigo, yo tengo un curso por un correo electrónico, me dijo que... Estaba impresionada porque justamente acaba de pasar el módulo donde se explica cómo fue la invasión, y dice que tuvo una experiencia muy interesante, dice que llegó un amigo de Suiza que no hablaba español, y que por X se le olvidó el pasaporte y se fueron a Teotihuacán, y los agarró migración. Le pidieron sus documentos, y pues no traía documentos. Y entonces dice que ella, por la intervención de ella, que hablaba alemán y español, pudo defender, entre comillas, hacerles entender a las personas de migración que no era una persona ilegal, que simplemente había olvidado su pasaporte, dio referencias, etc., y los dejaron ir. Pero si no hubiera ido yo, dijo ella, esta persona hubiera terminado en las mazmorras de gobernación. Y dice, y ahí entendí el papel que jugó Malinche. Cuando un extranjero llega a un lugar donde no conoce la cultura, no conoce la historia, no conoce las costumbres, no conoce nada, tiene que haber una persona que le pueda explicar. Entonces, fue Malinche la que le dio el know-how de qué estaba pasando en Tenochtitlán, qué pasaba con los mexicas, y Estlizóchit fue el capitán en jefe de un ejército que le puso a su disposición, porque Estlizóchit era enemigo personal de Moctezuma. Bueno, y a partir de que el 13 de agosto de 1521, bajo los usos y costumbres de los pueblos guerreros del altiplano central Nahuas, los ejércitos vencedores y los ejércitos derrotados se unen en un solo ejército y van a la conquista. Y por delante iban ellos y atrás los españoles. Entonces, si uno lee esos textos del siglo XVI, Hernán Cortés dice, envía a tal provincia 20 de a caballo, entiéndase españoles, y 20 mil guerreros indios. Bueno, ¿quién hizo en verdad la parte bélica del asunto? Pues desde cargar la comida hasta la misma batalla. Entonces, hemos creído en mitos falsos que primero hicieron los gachupines que inflaron a los mexicas, especialmente a Hernán Cortés, y se adjudicaron una victoria y una capacidad que nunca tuvieron. La verdad es que fuimos nosotros a nosotros mismos como ha sido hasta nuestros días que se sigue repitiendo este modelo. Entonces, de 1521 a 1821, nosotros pasamos a ser el Virreinato de la Nueva España. y dejamos de ser... Ah, perdón, también quiero decirles que en los textos del siglo XVI, desde Cortés, Sagún, todos ellos refieren que la gente de aquí le llamaba a esta tierra Anáhuac. Es decir, no es una invención. Todos, todos casualmente hablan de que esto es Anáhuac, especialmente Sagún. ¿No? Y luego, entonces, ellos eran Anáhuacas, Anáhuacas Zapotecos, Anáhuacas Nahuas, Anáhuacas Purépechas, etc. A partir de 1521, pasamos a ser indios. Y esto pasó a ser el Virreinato de la Nueva España durante 300 años. Luego, en 1810, un curita criollo dice, es hora de matar gachupines porque quieren quitar del poder a los gachupines, porque en el sistema de castas ellos estaban en segundo lugar y los mejores puestos en el ejército, en el gobierno, en la iglesia y en el comercio, pues eran de los españoles nacidos en España. Un criollo es aquel que es hijo de española e hijo de español, pero con la desgracia de haber nacido en el Anáhuac. Entonces, en 1810, dice el curita, es hora de matar gachupines, les promete a los indios, les promete la libertad, les promete la independencia y como siempre, han sido utilizados los pueblos anahuacas para las políticas y las ambiciones de los criollos y de los gachupines. Entonces, a partir de 1824 que se crea México después de 11 años de guerra de los españoles y los gachupines por el poder y dado que España iba ya en vías de ser una república por la constitución de Cádiz, bueno, pues entonces los gachupines y los criollos se dieron cuenta que no tenían razón de estar peleando si España iba a desaparecer como corona, que así sucedió. Entonces, mejor deciden hacer las pasas y hacer su propio país como estaban surgiendo al inicio del siglo XIX en Europa. Entonces, se crea en 1824, ah, pero dos datos interesantes. En 1813, después de que dijo Hidalgo es hora de matar gachupines y que comenzó una matanza y discriminada en el bajío de niños, mujeres, españoles, tanto odio, tanto resentimiento de 300 años de injusticia, pues ahí estaba. Y en 1813, después de tres años de matanzas, José María Morelos y Pavón, pero que él es mulato, ojo, porque hay que ver la guerra de independencia a través de las castas. Si bien Hidalgo es criollo, Morelos, unos dicen que era mestizo, pero más bien era mulato, ¿no? Convoca en 1813 al primer congreso del Anáhuac para dar los sentimientos de la nación. Es cuando ya se le da un cauce verdaderamente de independencia. Y es cuando cae en 1821 que ya pues no caen, sino hacen las paces con el famoso abrazo de Acatempan, los criollos y los gachupines. mientras están deliberando qué clase de república van a crear, Agustín de Iturbide, un criollo, da un golpe de timón y crea el primer imperio mexicano del Anáhuac. Entonces, es claro que esta tierra es Anáhuac, ha sido y es Anáhuac. pero en 1824 los criollos deciden y los gachupines deciden fundar su país y lo crean y le llaman indebidamente México porque tanto criollos como gachupines fundan su, pero más los criollos fundan su génesis en la derrota de Tenochtitlán. Un dato revelador es que en los 300 años de Colonia el día del desfile como hoy tenemos el 16 de septiembre era el 13 de agosto se celebraba la caída de Tenochtitlán o sea era algo que en la memoria histórica de los criollos y los gachupines estaba presente. Entonces, ellos crean este país al que le van a llamar indebidamente México por sus pistolas y es interesante decir dos cosas una que para ese tiempo las cifras son difíciles de definir con perfección pero más o menos no llegábamos a 6 millones de habitantes de lo que hoy es México de los cuales 5 millones eran indios como ellos los catalogaban o sea anahuacas monolingües analfabetos que sí estaban en un sistema colonial pero seguían en sus culturas en sus costumbres y bueno eres mi patrón eres mi hacendado todo pero yo sigo siendo zapoteco sigo siendo xochimilca y sigo en mi cultura mi lengua mi tradición y te trabajo para ti bueno pues esta gente era la mayoría después supuestamente había 250 mil africanos que eran secuestrados de África para que tengan una idea de qué significan 250 mil quiero decirle que en Estados Unidos la estadística habla de que ellos secuestraron 500 mil africanos y hoy son el 20% de ese país ¿qué pasó con los negros acá? pues aquí estamos esta nariz suiza y estos chinos que tengo no son de España o sea nosotros nos diluimos con ellos ¿por qué? fíjense un dato y aquí vamos a ir acercándonos al concepto del mestizaje porque desde el 13 de agosto de 1521 ser indio es lo peor que le podía pasar a un ser humano en esta tierra estaban cerradas todas las puertas y estaban condenados y siguen estando condenados a la exclusión social económica educativa de todo ser indio es el sótano de esta sociedad entonces los africanos eran tenían un estatus superior a la nahuaca porque dicen los expertos que un africano joven sano costaba lo que hoy podía costar un coche austero compacto la diferencia es que no tienen cochecitos y entonces era una inversión comprar a un africano esclavo y las mujeres y los hombres indígenas que tenían podían procrear con ellos garantizaban que sus hijos subían un escalón entraban al sistema de castas entonces por eso se diluyeron se diluyeron la negritud se diluyó y solamente hubo dos centros la costa chica de Oaxaca y Guerrero que era una zona deshabitada y que ahí fueron los que llaman cimarrones negros que huían de las haciendas y que vivían a salto de mata no tenían pueblos ni nada porque los perseguían y otros más estructurados que estaban en un lugar que hoy se llama Yanga en Veracruz que es hubo un Yanga que era un guerrero llegó a tener a enfrentar a los españoles y logró una relación de entendimiento con ellos pero nosotros los absorbimos bueno entonces a partir de 1824 pasamos a ser indios y mayor parte eran anahuacas monolingües analfabetos en su cultura ancestral 250 mil africanos no está muy clara la cantidad pero dicen que entre 120 y 150 mil gachupines muy pocos y lo demás eran castas criollos mestizos saltapatrás y todo eso bueno cuando este puñado de ilustres criollos y gachupines crean su país en 1824 es el país de ellos y para ellos es falso que estuvieran luchando por un pueblo no había pueblo y aquí lo interesante como reflexión es que México nace en 1824 un país moderno sin pueblo y lo está diciendo recientemente el presidente actual Andrés Manuel López Obrador como refiere el lenguaje de los neoliberales en el poder que el pueblo no tenía valor no se le consultaba es que eso ha sido no solamente en el periodo neoliberal el pueblo pueblo no tiene valor aquí desde 1521 porque dejamos de ser dejamos de ser anahuacas y pasamos a ser indios conquistados y luego indios conquistadores que ese es otro tema muy importante Tlaxcala acaba de celebrar con una gran exposición los tlaxcaltercas orgullosamente tienen una exposición llamada indios conquistadores o sea el que se pasó al otro lado y hoy lo seguimos teniendo los indios conquistadores bueno entonces fíjense en 1824 se creó un país sin pueblo y que empieza a pasar en ese nuevo país sin pueblo pues resulta que nada cambió ¿por qué? porque los gachupines en 1824 firmaron una cartita en que renunciaban a ser súbditos españoles y pasaban a ser flamantes ciudadanos mexicanos pero seguían teniendo las haciendas seguían teniendo el dinero ¿no? el el poder y entonces lo que había iniciado en 1810 después de todo eso en 1828 este seguía no había cambiado el poder lo seguían teniendo a pesar de ser una república a pesar de que ya no pertenecían a la corona española los gachupines seguían teniendo el poder económico político social educativo religioso y entonces ¿qué hicieron los criollos? porque los criollos siempre se han caracterizado por ser traidores la imagen del criollismo es Hernán Cortés entonces y Hernán Cortés traicionó hasta a su sombra ¿no? y a su abuelita en silla de ruedas dicen los expertos entonces ¿qué es lo que hacen los los gachupines los criollos expulsan en 1828 a los gachupines de su país y fíjense lo que se crea se crea la primera fuga de capitales de este país si después de 11 años de guerra de que la economía se fue para abajo de que todo se destruyó etcétera luego viene una fuga de capitales tremenda y este nuevo país va a tener los mismos vicios de la colonia y entonces los nuevos ahora ya no de la nobleza real pero sí de la república los criollos van a tener las mismas aspiraciones de riqueza y de bombo y platillo como funcionarios de un nuevo gobierno lo que implicó empezar a pedir prestado a los capitales a los bancos europeos que veían a México como un pastel recuerden que durante la colonia los europeos no tenían derecho de pisar los virreinatos no podían venir los franceses los ingleses los alemanes no podían so pena de muerte entonces que pasa con este país llamado si que pasa con este país llamado México bueno que los criollos se traicionan a sí mismos y entonces se dividen en dos bandos por un lado los mazones yorquinos liberales federalistas republicanos y por otro lado pro Estados Unidos y por otro lado los mazones escoceses centralistas monárquicos no me acuerdo el otro término y se dividen y desde luego pro Europa y entonces empiezan a pelear desde 1828 empiezan a pelear criollos contra criollos y todo el siglo XIX se la pasan peleando dándose golpes de estado y tirándose y llega a tal grado la miseria del país criollo que ahí tienen ustedes a un Santana que les tira el gobierno en la cara y este lo mandan llamar de rodillas para que venga a gobernar es la incapacidad del criollo el criollo se caracteriza con su ideología detesta a este pueblo detesta a esta tierra no lo merece explota despiadadamente al pueblo es racista es clasista es impotente y es traidor y vende al mejor postor esto que él llama su país y esto que él llama su pueblo al cual desprecia esa es la historia del criollo hay ahora comentarios muy fuertes sobre todo por lo de este señor un tal señor X hasta el nombre se me olvida un tal señor X quien los desmiente y dice no estos no son empresarios no esas personas no invierten no se la juegan no no invierten en investigación no abren nuevos mercados no ellos son rentistas ellos son oportunistas son corruptos que están siempre tras el 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 contrato y ya teniendo el contrato entonces crean la empresa pirata para y acabada esa ese contrato se acaba la empresa entonces que que pasa en México entonces con esta esto que estamos viendo se quedan los criollos en el poder se dividen en dos bandos están luchando y un dato revelador es un indígena un anahuaca zapoteco aquí de la Sierra Norte que con la constitución de 1857 va a darle forma a ese país que la incompetencia de criollos no pudieron hacer y un oaxaqueño de aquí de la ciudad Porfirio Díaz mori a sangre y fuego matenlos en caliente va a ser la estructura de ese país que nunca pudieron hacer los criollos en el gobierno entonces a Porfirio Díaz le llaman mestizo que vamos a tratar eso pero obviamente no era mestizo porque él era un indígena un indígena diría Guillermo Bonfil batalla desindianizado afrancesado pero él era un indígena y ahí están las cartas en las cuales su esposa siempre le está reclamando sus malos modales de indio ¿verdad? porque no sea francesa ¿no? bueno entonces en esta situación el indio de 300 años de la colonia ya en el nuevo país va a pasar a ser indígena o sea en los 300 años de colonia no va a ser Anahuaca esto no va a ser Anahuac esto va a ser el virreinato de la nueva España y luego a partir de 1824 esto no va a ser Anahuac va a ser la república mexicana y en esa en esa república no existe Anahuac porque aceptar Anahuac es aceptar si nos vamos a la parte de la invasión la destrucción de una de las civilizaciones más importantes de la humanidad los españoles no lo van a hacer ni lo hacen hoy ni siquiera quieren aceptar eso ellos dicen que vinieron a liberarnos de los mexicas así que bueno que gracias a Hernán Cortés pudimos salir del yugo mexica tampoco tampoco van a aceptar que somos en el México de 1824 que somos Anahuacas porque finalmente los criollos pues son extranjeros es decir nos han querido jugar la idea de que que criollo y gachupín es diferente no finalmente son extranjeros los dueños de este país desde mil ocho desde mil quinientos veintiuno hasta nuestros días son extranjeros o hijos de extranjeros avecindados en esta tierra esas 17 familias que tienen todo el dinero de este país esas 17 familias vienen de extranjia entonces nunca se va a aceptar la existencia de una civilización por eso Guillermo Bonfil le puso a su libro México Profundo una civilización negada porque ha sido negada la civilización y con y con esa negación se niega la identidad no vas a ser vas a ser indio vas a ser indígena y hoy en los tiempos modernos en que ya está la política de adopta un indio la gente decente la gente ya un poco más avanzada tiene la política de adopta un indio entonces ahora les llaman pueblos originarios es decir yo por ahí escribí un ensayito que dice si no te nombro te desconozco no existes o sea del momento que yo no reconozco tu identidad no existes para mí y recuerden cuáles son los tres dogmas de la colonización que siguen vigentes hasta nuestros días primero los descubiertos no son humanos son animales y así nos han tratado estos 500 años segundo dogma son peligrosos guerreros y asesinos por lo cual se justifica la represión es justificable es entendible es entendible la matanza de Cholula es entendible la matanza del Templo Mayor es entendible la matanza de Tlatelolco es entendible la matanza de Nochistlán y es un rosario de matanzas que nadie ha esclarecido porque se justifican porque son peligrosos y tercer dogma son idólatras y son demoníacos por lo tanto hay que cristianizarlos hay que evangelizarlos hay que quitarles sus costumbres y tradiciones demoníacas para incorporarlos a la civilización a la modernidad y al progreso es decir la destrucción de su civilización entonces bajo esta perspectiva los pueblos han perdido su memoria histórica y su identidad cultural ancestral por un proyecto estratégico de Estado de Estado a través de los tres niveles de gobierno y los tres poderes es decir el hecho de que entre comillas los mexicanos no sepan quiénes son que crean que los mexicas son su historia prehispánica que crean que ellos son guerreros y que eran muy poderosos y que estén convencidos de que son mestizos no son indígenas porque ya se han superado y ellos reconocen a su abuelito español su mestizaje es un mestizaje occidental y medio manchado ahí por desgracias familiares pero todo el mundo te platica de su abuelito español y te dice no yo soy blanco pero me quema mucho el sol porque aquí en este país ser moreno es es tener las puertas cerradas tener las puertas cerradas entonces lo el México que se funda en 1824 va a crear indígenas siguiendo con la negación del Anáhuac de los Anahuacas y ahora en los últimos tiempos va a crear pueblos originarios una vez este hijo que tengo que es muy inteligente bajé a decirles que había leído en el periódico que el 5% de la población es de pueblos originarios del planeta se quedó pensando me dijo y entonces el 95% somos extraterrestres son una serie de eufemismos te llamo te llamo indio te llamo americano te llamo latinoamericano te llamo mexicano te llamo como que sea pero no te voy a reconocer tu identidad porque no existes tú eres un animal como animal no piensas y estás al servicio del ser humano blanco entonces bueno esto estamos viendo que cada vez hace más crisis ahora vamos a a ver qué es lo que sucedió en el siglo 20 cómo es que se se ha apretado la tuerca de una manera terrible porque fíjense en 1824 la mayor parte de esta gente era anahuaca monolingüe analfabeta que estaba en su tradición ancestral en 1820 en 1970 perdón en 1910 pues no sé pero puedo estimar en un 80% a los indios que había en el país en ese momento que fueron los que hacen la revolución la indiada ¿no? como dijo aquel general es hora de echarle más indios a la revolución y en 1970 en la década de los 70 se supone que el 75% más o menos de la población de este país vivía en zonas rurales hoy es el 80% más del 80% que vivimos en zonas urbanas y el INEGI dice que hay un 6% de indígenas en este país y que ese 6% está identificado porque hablan una lengua ancestral entonces llegan los señores del INEGI y tocan la puerta y le dicen en Oaxaca ¿verdad? en una comunidad de ahí totalmente anahuaca tocan la puerta y dice disculpe usted habla una lengua indígena y que le dice la persona excuse me I don't understand ¿no? porque nunca va a reconocer que él habla una lengua y entonces dice no yo mi abuelito ¿verdad? mi bisabuelito pero yo ya me superé yo ya hablo castillo entonces lo que no hicieron los gachupines en 300 años y lo que no hicieron los criollos en los primeros 100 años de su poder desaparecer a los anahuacas porque aunque no los nombraban ahí estaban ¿no? lo va a hacer la SEP la SEP su creación de la Secretaría de Educación Pública es una cuestión desde una perspectiva cultural genocida culturalmente y les voy a explicar por qué cuando Estados Unidos financia y impulsa la entre comillas revolución mexicana esta tierra desde 1521 huele a gas pues por nivel de injusticia ¿no? y basta que echas una luz porque explota o sea condiciones para que haya un estallido social siempre ha habido aquí en abundancia pero ¿qué es lo que pasa? bueno en 1810 pues nada más el curita libertino dice eso de matar gachupines y pues órale compadre te tardaste 300 años pero en 1910 Estados Unidos quería sacar los capitales europeos que se habían metido porque Porfirio Díaz les había abierto la puerta Inglaterra Alemania España y Francia hacían las grandes negociaciones para este modelo de desarrollo que la modernidad que Porfirio Díaz estaba haciendo a sangre y fuego y matenlos en caliente pero ya la doctrina Monroe en Estados Unidos era que América para los americanos y entonces pero Estados Unidos no tenía el poder todavía mundial para enfrentarse a estas potencias europeas de ese momento entonces ¿qué hace? echan a andar la revolución no quiero decir con esto que no haya causas nacionales y sobre todo locales en cada lugar había su cacique pero pero quien echó a andar ese movimiento fue Estados Unidos quien lo financió quien lo apoyó y una forma muy inteligente y muy sencilla de ver esto es que armas tenían los soldados pelones de Porfirio Díaz los federales Mauser alemán entrenados y capacitados por prusianos y vean las fotografías se ven con sus casquitos y su piquito sus capas ¿no? muy prusianos ¿y qué armas tenían los revolucionarios Winchester 30-30 hechos en Estados Unidos? ahí está la revolución o sea por un lado Europa por otro lado Estados Unidos confrontándose a través de los indios y los criollos bueno y ya que que vencen de la revolución en su patio trasero los gringos van a ordenar lo que se tiene que hacer y quiero decirles que desde principios del siglo XX tanto los anglosajones de Estados Unidos como los anglosajones de Canadá hicieron una campaña para la desindianización de sus territorios y esto hicieron de una manera atroz porque ya en el siglo siglos atrás el siglo pasado siglo XIX los habían reducido a espacios muy pequeños que les llamaban este reservaciones bueno pero ahí seguían manteniendo su vida entonces el gobierno los gobiernos de Estados Unidos y Canadá decidieron desindianizar las reservaciones y entonces mandaron al ejército a secuestrar a los niños indígenas se los arrebataban se los llevaban a internados católicos donde lo primero que hacían era cortarles dejar los pelones quitarles sus ropas prohibirles hablar sus lenguas y evangelizarlos y evangelizarlos y enseñarles las matemáticas y todo lo que se enseña en la escuela la idea era que hacerlos ciudadanos norteamericanos y hacerlos ciudadanos canadienses ya no con la cultura ancestral anahuaca bueno en México no fueron tan violentos en México los criollos crearon la Secretaría de Educación Pública y contra todo lo que se pueda decir ya hay un amigo que me dijo que yo era un apóstata de México y de la cultura mexicana lo cual es un gran honor recibir esa distinción porque dice que yo hablo cosas blasfémicas en mi país pero estoy estoy viendo un ángulo no quiero decir que yo tenga la verdad esa es otra forma de ver las cosas y eso enriquece es pluralidad intelectual entonces que no se asusten que no se estremezcan pero la creación de la Secretaría de Educación Pública de su génesis tenía dos objetivos fundamentales no implícitos no explícitos formar trabajadores y empleados y obreros para el boom económico que se venía enseguida después de la revolución obviamente dirigido por Estados Unidos y segundo o tal vez en primer lugar pero no podemos saber desaparecer a los indígenas de este país y como los van a desaparecer no tan violentamente como lo hicieron los gringos y los canadienses entonces mandan al profesor vasconcelista a las comunidades muchachos con secundaria a quitar la lengua estaba prohibido que en las escuelas los niños hablaran su lengua les pegaban y los multaban y a sus familias y preguntan aquí en Oaxaca a la gente mayor gente de 70 años va a ver que fueron a la escuela y vean que eso es cierto les quitaron sus tradiciones y sus costumbres y les impusieron porque el maestro era el símbolo de la modernidad y del progreso sus tradiciones y sus costumbres que pasaron a ser retrógradas primitivas y retardatarias y que el progreso venía de la ciudad de México y el profesor lo encarnaba hasta la fecha los profesores son los que llevaron a las comunidades la cámara el video el teléfono celular la computadora el Twinkie Wonder y la Coca-Cola si hasta la fecha la ropa todo el estilo bueno pero que interesante que la Secretaría de Educación Pública en 100 años hizo lo que no pudieron hacer 400 años los gachupines y los criollos la CEP lo hizo desplazaron a las personas de conocimiento a los corazón del pueblo esas mujeres y esos hombres que eran la sabiduría del pueblo los hicieron a un lado porque ya no sabían leer ni escribir y eran ignorantes y su conocimiento era este de poco valor el conocimiento era el que tenía el maestro un dato interesante por ejemplo hasta 1920 21 en las comunidades como que tenía la democracia tolteca ojo nosotros somos la civilización que tiene la democracia más antigua del mundo en funciones eso es algo que deberían saber la gente decente porque la democracia de los banqueros no tiene 250 años bueno la democracia tolteca la democracia participativa de los toltecas por ejemplo hoy en Oaxaca aquí hay 570 municipios en los cuales en 417 se sigue usando la tradición ancestral de organización que la cultura dominante llama con desprecio usos y costumbres pero ahí no hay partidos políticos ahí hay asamblea mensual y ahí la gente decide la propia gente del pueblo decide qué hay que hacer y qué no hay que hacer y la autoridad manda obedeciendo es decir los presidentes municipales en estos municipios no hacen lo que se le da su gana ellos hacen lo que ha decidido la asamblea por eso mandan obedeciendo entonces hasta 1921 en las asambleas las decisiones se tomaban por consenso tenían que estar todos de acuerdo y si no se llegaba a un acuerdo se iba al siguiente mes y hoy en día yo he estado en esas asambleas duran 4 5 6 7 8 horas y estás ahí sentado y estás alegando y todo el mundo puede hablar y es abierto es democracia verdadera ahí no hay partidos políticos ahí no hay políticos ¿por qué no hay políticos? fíjense qué interesante la democracia tolteca porque comienza cuando el joven es un adolescente y empieza de topil a servir a las autoridades del municipio y empieza a conocer los usos y costumbres de gobernanza los procedimientos las tradiciones los comités y cada vez va sirviendo y cada vez le van dando mayor responsabilidad de acuerdo a su desempeño hasta que ha hecho ha recorrido en una espiral ascendente los comités desde los más sencillos y menos importantes hasta los más importantes y después pasa al gobierno municipal y cuando y cuando llega a ser autoridad municipal todavía le falta algo más importante que es ser mayordomo y para ser mayordomo necesitas dejar toda tu riqueza material para hacer la fiesta y entonces ya tienes ese estatus de don de huehue ¿no? ha servido a tu pueblo entonces tienes un reconocimiento que el dinero no te da que la familia no te da tú se lo das a tu familia por eso cuando una persona entra en este proceso todos los familiares lo ayudan por ejemplo hasta hace poco esto lo echó a andar Calderón no cobraban un centavo las autoridades que servían en el municipio todo el atequio yo aquí he sido policía y aquí he tenido que hacer mis tequios bueno pero esa es otra historia entonces volviendo al punto lo que hace el Estado mexicano es que los indígenas que había en 1970 los convierte en mestizos según el INEGI que golpe tan tremendo o sea como tú ya no hablas una lengua ya no eres indígena que eres mestizo y cuál es tu mestizaje pues con toda la colonización mi abuelito era español ¿no? entonces además la CEP se va a encargar de mantenerte en una ignorancia de tu historia y de tu cultura de manera violenta violenta ¿no? entonces el mestizo es una denominación ideológica política y económica que le quita los derechos a la civilización y a sus hijos ancestral a la civilización ancestral y a sus hijos los derechos de existir los derechos de ser de mantener porque ya eres mestizo entonces por ejemplo ahorita vemos cómo pululan en México especialmente en las ciudades como en la Ciudad de México grupos de mexicayotes o mexicayahuas no sé cómo los mexicayotos yo les llamo y este esa gente se disfraza se llena se empluma este de fin de semana y este y él es mexica y él es mexicano y este y no entiende razones si tú le quieres hablar y decir que hubo 9300 años que hubo un periodo preclásico formativo con la cultura olmeca y después un periodo de esplendor clásico con la cultura teotihuacana no ellos son mexicas los mexicas inventaron el calendario la lengua el maíz este la milpa México es mexica por eso son mexicanos pero ellos son mexicas bueno esto que hace que nos mete más en ese laberinto de la desolación entonces pues la gente ya no sabe que es realmente antiguamente decíamos que éramos españoles que veníamos de españoles ahora otros sectores dicen que son mexicas guerreros de Tenochtitlán y el punto es ese que hay una total ignorancia de quienes somos una persona una familia un pueblo que no sabe quién es es una persona vulnerable es una persona insegura es una persona que no tiene fuerza interna así nos quieren así nos necesitan entonces el mestizaje es una categoría ideológica política económica y cultural que mantiene la ignorancia en el pueblo y que no tenga conciencia de que esto es Anáhuac y bueno tal vez la gente decente cuando escucha lo que yo estas cosas tan terribles que digo y se estremece pues probablemente tiene razón porque si son impropias palabras que atentan con nuestra identidad criolla porque fíjense que interesante hasta donde llega esto el pueblo cuando quiere tener una correlación de algo propio de algo local de algo que les pertenece dice que es criollo entonces dice la gallinita criolla no este maíz es criollo este maíz es de aquí es lo original de aquí es lo verdadero y entonces que interesante los criollos hasta se han apropiado todos estos apellidos extraños que no los quiero repetir este son la esencia de este país de México entonces ellos son mexicanos nada más que yo les llamo este euro mexicanos ahora son de también hacia perdón de Oriente Medio ha habido un boom en los últimos 50 años 20 años de la presencia de estos extranjeros de Medio Oriente haciéndose del poder económico político cultural académico este ellos tienen el poder entonces yo creo que necesitamos una reflexión muy profunda de quienes somos nosotros no somos indios no somos mexicanos no somos latinoamericanos no somos hispánicos somos que somos somos anahuacas somos hijos de los hijos de una de las seis civilizaciones más antiguas de la humanidad y dentro de eso fíjense que interesante siendo hoy dos de noviembre hay dos fiestas dos celebraciones nacionales que no ha podido ni el poder económico político y religioso y cultural quitarle a los sanahuacas porque hay un banco genético de información cultural uno es el dos de noviembre y otro es el doce de diciembre y fíjense que interesante el dos de noviembre según la religión católica es el día de los muertos porque ellos los católicos tienen el día de los santos difuntos o algo así difuntos bueno nosotros tuvimos 9500 años de festejar el día de nuestros ancestros es decir cuál es el nombre de esta celebración el nombre lógico descolonizado es el día de nuestros ancestros y qué interesante lo que significa eso es la vinculación con tu pasado ancestral no solamente con tus difuntos directos tus familiares directos y tus amigos directos que se han ido sino con el pasado fíjense cómo el pueblo inconscientemente se aferra a esa necesidad porque para la Toltecayot no existe el pasado el presente y el futuro esa es una ideología occidental para nuestra civilización solamente existe el aquí y el ahora porque por ejemplo este Guillermo Marín que les está hablando aquí en este momento está mi pasado porque cuarenta y tantos años estudiando esto pues aquí está el pasado y este pasado está aquí en este presente y está apuntando mi futuro entonces vean que el pasado presente y futuro es una sola unidad entonces esa vinculación que tiene nuestra gente de recordar a nuestros ancestros nuestros difuntos y nuestros ancestros es vital y aquí hay una reflexión muy interesante nosotros durante diez mil años hemos hecho una fiesta en la que creemos que vienen nuestros difuntos nuestros ancestros a compartir con nosotros ahí está el el altar pero la casualidad es que nosotros tenemos el altar todo el año este año digo esta fecha se se vitaliza pero el altar está ahí todo el año pero fíjense que interesante nosotros tenemos esa vinculación con nuestro pasado ancestral porque la pregunta es de dónde vienen esos que se adelantaron porque allá vamos a ir todos entonces hay una vinculación total y cuando un pueblo una familia o una persona tiene el orgullo y la conciencia de su padre de su abuelo su bisabuelo su linaje es una persona que se vigoriza es una persona que se fortalece no pero hoy el común de los mortales modernos no saben ni quién fue su abuelito a veces hasta ni saben el nombre completo de sus padres este no saben de dónde vienen sus abuelos de qué pueblo no saben a qué se dedicaban y si les preguntas de sus tatarabuelos no hombre eso es ya un insulto entonces cuando nosotros teníamos una un árbol genealógico pero profundo sabíamos de dónde veníamos y hay pueblos fíjense todavía por ejemplo en Campeche que tienen los huesos de sus difuntos bajo la cama si y los limpian y los guardan porque están con nosotros no les cuento una cuestión personal hace varios años hace como tres años o cuatro estaba soñando y vi en sueños a mi abuelita la paterna doña Felicitas a la cual tuve la suerte de conocer y la vi que estaba sentada así triste y le pregunté qué pasa abuelita por qué está usted triste y me dice se levanta su cara con lágrimas y me dice es que ya no me recuerdan híjole me desperté con sollozo y las lágrimas fue fortísimo que mi abuelita me haya dicho ya no me recuerdan y en la mañana le hablo a mi hermana que vive en la Ciudad de México y le digo fíjate que soñé esto y esto y esto ya es cierto no tenemos recuerdo mándame una fotografía de la abuelita y hoy la tengo ahí en el estudio ahí enfrente al lado de mi mamá está mi abuelita Felicitas pero me habló me habló me reclamó mi abuelita ya no me recuerdas porque no es el día de los muertos porque vienen entonces no están muertos es el día de nuestros ancestros están vivos y allá vamos a ir y hay una liga total entre el pasado y el presente y la otra el 12 de diciembre que celebramos milenariamente el 12 de diciembre fíjense lo que les voy a decir la unicidad del todo conmigo y yo en todo es decir todo eso que ven ahí esas montañas es nuestra madre Occidente ha visto siempre a Tonantzin como un objeto de riqueza de explotación de transformación como un enemigo que hay que dominar nosotros siempre la hemos visto como nuestra madre pero además nosotros somos sus hijos y en tal condición estamos en este tiempo y en este espacio compartiendo con otros de sus hijos no solamente humanos como estos personajes si ustedes vieran esta casa tenemos 6 perros tenemos tortugas tenemos peces hay unas ardillas por ahí palomas torcaces no de la paloma normal sino paloma salvaje y cantidad de pajaritos porque aquí les damos de comer y les damos agua ellos saben que aquí no les pasa nada porque son nuestros hermanos estos cuates saben que se les da de comer este su alimento es decir si uno no tiene la empatía de que por ejemplo esos magueyes son seres vivos y como seres vivos sienten nos perciben así como nosotros los percibimos pero una hormiguita un árbol ese viejito que está aquí afuera ese árbol que está ahí hombre desde que construí esta casa él me dio sombra cuando hacíamos la casa ahí los albañiles se ponían a doblar la varilla ya es genial ese ese arbolito entonces esta conciencia de que yo estoy en todo y en todos y todos y todo está en mí es una conciencia de unicidad de vida entonces fíjense nada más que interesante una celebración tiene que ver con nuestra liga con la muerte y otra con la vida y por eso no soltamos esa aunque sea lo que sea no soltamos eso porque eso es lo que nos hace ser quienes somos y donde se ve eso vean un terremoto ahí es donde sale lo que realmente somos no esta pátina de mexicanos modernos entonces el mestizaje es una acción colonizadora es un concepto colonizador y una acción colonizadora que pretende desmemorial a la gente en un sistema colonial que tiene 500 años en donde hay castas el que es mestizo está arriba del indio y entonces la gente pretende hacer todo lo que puede por perder su lengua por perder su traición sus costumbres somos el país que más gasta en tintes para el cabello es un dato interesante a nivel mundial el mexicano no acepta su fenotipo por toda esta esta pirámide no entonces el mestizaje es es una una de las formas de opresión no somos mestizos ahora que si hay hay apropiaciones culturales esa es otra cosa nosotros por ejemplo nos hemos apropiado del castellano y lo hemos vuelto mal llamado español aunque yo le llamaría este anahuaca yo viví en en España y me acuerdo que y conocí todo España o casi todo España pero cuando estaba en Madrid estudiando en la Complutense bueno cuál estudiando andaba ahí metiéndome tras una chica pero en el currículum pongo que no cuál hombre este fui ahí porque esta estudiaba historia de América y ella quería tener a un este especimen importado de América como objeto de estudio no esa es la verdad pero bueno me acuerdo que los compañeros me decían oye a ver di Madrid pues yo decía Madrid te lo dije o sea hombre es que ellos dicen Madrid porque nosotros hablamos muy bien el español salvo Castilla la Vieja el centro que hablan un español muy castizo pero vete a al norte vete a Barcelona escucha cómo hablan el perdón el Catlawan queda una forma pero te vas al sur te vas al sur y te dicen soy de Granada casena lo árabe está por ahí entonces nosotros nos hemos apropiado y hemos transformado y hemos enriquecido esta lengua que el castellano no solamente con el náhuatl con el aymara con el quechua y con otras lenguas de dimensión y un dato que comprueba lo que digo es que las empresas que doblan las series y las películas anglosajonas son con el español mexicano ¿por qué? porque escucha una película doblada en Cuba o en Argentina pues no te sabe ¿no? pero ¿por qué los cubanos y los argentinos se aceptan el mexicano? yo estudié una maestría de seis meses en Venezuela y una de las cosas que me llamaba mucho la atención es que en la televisión y en la radio la gente profesional habla como mexicano muy parecido a lo mexicano o a lo colombiano pero no hablan como el venezolano popular que tiene una influencia muy fuerte de la negritud en su forma de hablar igual que aquí en México en las costas entonces ahí hay una apropiación fíjate dicen de pan panzón ¿no? entonces no me preguntes si me gusta el pan y cuando dije hostias voy a ir a España a la tierra del pan ahí si voy a comer buen pan ¿no? buen pan aquí y más en Oaxaca ¿no? entonces nosotros nos apropiamos del pan nos apropiamos de muchas cosas y claro esto transforma la raíz perdón transforma la fronda pero no la raíz ¿cuál es la raíz de lo que somos? anahuacas enriquecidos pues no solamente por la cultura de España por la cultura de África de Asia está la China poblana muchas cosas y qué bien que nos enriquecemos porque son apropiaciones culturales pero no imposiciones que te quito la lengua o te castigo te quito la religión o te mueres eso no es entonces ese mestizaje que es un mestizaje violento de simulación para tener un estatus mejor en una sociedad clasista y racista es un instrumento diabólico muy inhumano muy que hay que rechazar y hay que analizar nosotros ni somos mexicanos ni somos mestizos somos anahuacas con más con menos conciencia eso es cierto con más con menos apropiaciones eso es cierto pero que somos anahuacas somos anahuacas y miren toda la frontera del norte hay países en el mundo que si tuvieran no 3 mil kilómetros de frontera 100 kilómetros de frontera se pasaría en el país completo a Estados Unidos hay una frontera cultural no solamente más poderosa que la de Trump y la de los presidentes gringos que es una frontera cultural y mis respetos yo conozco casi todas las bueno casi todas las fronteras las ciudades fronterizas por eso que doy cursos o daba cursos me invitaban mis respetos para Mexicali los 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 chacanillas son los únicos que viven de espaldas a la frontera todos los demás Tijuana este Juárez están así frente a la a la entrada de Estados Unidos pero los los de Mexicali de espaldas ellos hacen su vida ellos entonces esa frontera es una frontera cultural ahí estamos con una fuerza este me contaba un amigo de allá de Mexicali decía que 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 cuando cruzaba con su papá cuando eran niños y le decía al guardia eh que que lleva y el señor le decía dólares jajajaja dólares que iban iban a gastar allá no entonces eh no tenemos conciencia de quienes somos eh hemos comprado gratuitamente eh el proyecto de los criollos de México México es un producto de criollos para criollos en el que estamos excluidos pero somos fíjense este concepto igualados nos queremos igualar con los criollos y nos da vergüenza ser lo que somos ¿no? y pues así nos hacen pomada nos hacen pomada y hacen de nosotros lo que quieran y se vuelve a repetir la historia ¿no? o sea los los que hicieron la matanza de 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 todas estas matanzas no son extranjeros somos nosotros mismos este hoy hoy lo que llaman crimen organizado pues son este gente de que está al servicio de las empresas transnacionales extractivas ¿no? que ahora se han disfrazado que es crimen organizado no ellos ellos están al servicio y las matanzas son y bueno también quisiera comentarles algo muy interesante que habla de la identidad y esto lo conozco de fondo porque trabajé dos años como profesor binacional en California en un programa que se llama educación migrante y entonces yo les daba pláticas de memoria histórica y identidad a los estudiantes y a los maestros de origen mexicano fíjense nada más que cosa tan terrible de los criollos la ineptitud de los criollos la bajeza y son ruines son deshumanizados los criollos el mejor negocio de los criollos es hacer pobres para enviarlos para expulsarlos como ilegales a un país que sin papeles les da más oportunidades que en su propia tierra y esta gente nuestra gente que son millones y millones son más productivos económicamente que nosotros los anahuacas desmemorizados y que los criollos porque la cantidad de dinero de dólares que entra con las remesas supera el petróleo supera la industria turística supera la industria de manufactura supera la industria de agroindustria somos nuestro corazón anahuaca el que está salvando a México sin esa cantidad tremenda de dólares que entra a este país ya habría habido una revolución social aquí entonces somos nosotros nosotros mismos esta fuerza pues de nuestra conciencia inconsciente la que nos hace ser y paradójicamente hay más búsqueda de identidad del otro lado con nuestra gente que ya se dio cuenta y que está buscando muchos de mis de mis estudiantes de mi curso de historia ancestral de México son personas que se fueron o que nacieron allá y que ya se dan cuenta que que su identidad es otra que que por más que le hagan no van a ser gringos de tercera entonces ellos están regresando a la raíz y justamente esto ayer me llegaron mi primer libro en inglés traducido el de historia ancestral de México traducido al inglés aquí está mirad perdón aquí está este y se va a ir a Estados Unidos ¿no? se va a ir a Estados Unidos porque nuestra gente pues este hay mucha gente nacida allá que que habla español pero no lee inglés perdón pero no lee español hablan este muy torcido el el español pero no lo leen ellos estudiaron allá y ellos leen y hablan y escriben inglés porque hay un hay una hay una cosa muy interesante fíjense y eso les digo es la experiencia de trabajar con ellos allá nuestra gente que se va allá inmediatamente cruza la frontera cuando pone un pie en la frontera olvide el español a la semana cuando pone un pie en la frontera en el otro país sabe que jamás va a hablar inglés y como no va a hablar inglés entonces ella empieza a hablar como habla la gente que tiene muchos años allá y que no ha hablado inglés que no ha aprendido que no ha aprendido el inglés entonces aparca la troca acá y me das la llamada para atrás y todas esas atrocidades de la lengua entonces empiezan a hablar como la gente que tiene muchos años que ya perdió el español que traían y ahora ya están haciendo esa cosa tan horrorosa pero bueno es parte de la la pérdida de la identidad es un círculo o sea entran queriendo ser gringos hacen todo el esfuerzo y tal vez en la primera o segunda generación ya fueron a estudiar ya nacieron allá etcétera entonces se dan cuenta que el camino es hacia adentro no hacia afuera conocí a una señora que tenía unos hijos muy buenos ¿no? hablaron muy bien español muy buen inglés y entonces yo le pregunté a la señora oiga pásame la fórmula ¿cómo le hizo para que sus chamacos este muy fácil yo les digo aquí en la casa entrando a la casa aquí se habla español y el que no habla español no come entonces los chamacos tenían que hablar en español en la casa y hablar con ella porque dice que de repente empezaban a hablar inglés entre ellos para que no supiera qué estaba diciendo con la mamá entonces la mamá dijo aquí el que no habla español no come muchas gracias muchas gracias Gracias.